Ida y vuelta al cielo, el gran best-seller del New York Times ahora en español. Un accidente durante una aventura en Sudamérica conduce a una mujer al cielo, donde experimenta la paz, la alegría y los ángeles. Al detallar sus sentimientos y su entorno en el cielo, su comunicación con los ángeles y la profunda tristeza que sintió cuando se dio cuenta de que su momento aún no había llegado, la doctora Mary C. Neal comparte con nosotros la cautivadora experiencia de este milagro. Ida y vuelta al cielo te pondrá en contacto nuevamente con la esperanza, la maravilla y la promesa del cielo al tiempo que enriquecerá tu propia fe y tu recorrido junto a Dios. Ida y vuelta al cielo te pondrá en contacto nuevamente con los ángeles.